Amigo minero, la Agencia Nacional de Minería les informa a todas las personas interesadas en presentar sus propuestas de contrato que deben cumplir con el nuevo requisito de la certificación ambiental de la ventanilla minera. ¿Cómo así? No sabía nada de esa certificación ambiental y ya tengo listos mis documentos para erradicar. ¿Aló? ¿Joana? ¿Cómo está mi hija? Habla con Jaime. Hola tío, ¿cómo está? Bien mija, bien, preocupado. ¿Y eso por qué tío? ¿Pasó algo? Mi hija, es que ya tengo lista la propuesta para pasar a la Agencia Nacional de Minería, pero esta mañana en la radio dijeron que tocaba hacer una solicitud de certificado ambiental y no lo tengo. Tío, esa certificación es un nuevo requisito, pero solo la puedes solicitar a través de la página web del Ministerio de Ambiente en una plataforma que se llama Vital. Esa es la única forma de hacerlo. El otro día estuve en una pedagogía que hicieron la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente. Allí ellos explicaron el paso a paso para solicitar la certificación ambiental. Ay mija, ¿usted me puede ayudar con eso? Sí tío, vaya el domingo a la casa. Lleve todos los documentos con los nombres de los minerales y el CHEI-FI. Allá le ayudo. ¿Al qué mija? ¿Al qué? Tío, el CHEI-FI es un formato de archivo informático que brinda información geográfica sobre la zona propuesta. Este lo podemos descargar desde la plataforma Ana Minería de la Agencia Nacional de Minería. Si quiere saber cómo descargar el CHEI-FI, ingrese a YouTube. Escribe en el buscador Descarga de Celdas Ana Minería y el primer video de la agencia ese es. Ah bueno mija, gracias. Allá estaré bien madrugado. Bueno tío, saludos a la familia.